¿Cómo les va? Bienvenidos a La Información. Comenzamos con una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central. Estefanilain, ¿cómo andas? Buenas tardes, Nico. Para ti y para todos. Linda jornada. Hoy lo vamos a hablar con el de Profe Serra. Reco fresquita, pero uno no sabe si ponerse una campeca o no. Nos prometió un fin de semana con temperaturas elevadas, con calorcito. Jugado totalmente ese fin de semana. Hay mucho para repasar. Hablando de fin de semana... Se viene el clásico. Se viene el clásico. ¿Cómo están? El saludo para todas, para todos. Así es. En estas últimas horas, por supuesto que las miradas están puestas en el clásico. Peñarol con dos confirmaciones negativas en el tema sanidad. Jaime Baez y Damián Suárez que están lesionados, así que Dio Airre buscará alternativas. Y Nacional, quizás la novedad más interesante es que ya se agotaron las entradas para el partido del domingo a las 4 de la tarde. Estuvimos conversando con Dio Airre en exclusiva con BTV Noticias, así que vamos a estar compartiendo ese contenido también. Muy bien. Muy bien. Mucha información a nivel internacional. Se destaca, por supuesto, Medio Oriente todavía. Continúa el conflicto en Medio Oriente. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para la gente en casa. Vamos a estar hablando de Medio Oriente también. Pero vamos a hablar de una situación particular que se dio en el aeropuerto de Santiago de Chile. Una amenaza de bomba. Uno de los pasajeros dijo que haría explotar el avión con 400 pasajeros a bordo. Y en otras informaciones, la lluvia es en Quito. Ustedes recordarán que hace algunas semanas hablábamos de los importantes incendios forestales. Bueno, ahora vino lluvia y provoca importantes inundaciones. Esto y más en el segmento internacional. Muchas gracias. Ahora sí, llegó él. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nicolás? Esperando el calor siempre nosotros. ¡Oh, cielos! Esta es mi frase de cabecera. Pero bien, la gente está ansiosa para que llegue el verano. Pero recién comenzamos la primavera. Pero vamos a tener un fin de semana muy, muy agradable. Con temperaturas que están encima de lo normal. Y cierta información que nos llega en los medios de que una masa de aire muy fría va a impactar sobre la región. Vamos a dejar esto atrás. Vamos a tener temperaturas, por lo pronto, por encima de la media normal. Las mínimas muy bajas, sí. Alguna helada agrometeorológica en la madrugada pasada y en la próxima. Pero luego la situación se termina y el tiempo estable vuelve a la región. Y el fin de semana, Nicolás y Stephanie van a disfrutarlo. Bueno, muy bien. Muy bien. Que pasen bien. Muchas gracias, profe. Antes de meternos... Luis Lacalle Pou le otorgará una cadena nacional de radio y televisión al PIT-CNT para que defienda el plebiscito de la seguridad social. Confirmaron fuentes de presidencia y de la central sindical ABTV Noticias. La noticia, además, fue confirmada esta tarde por el propio presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Quien, en su cuenta de la red social X, agregó que en los próximos días se informará el día y la hora de la cadena. Bueno, el comando... Perdón. El candidato colorado, Andrés Ojeda, pidió que el comando que impulsa el plebiscito por el sí a los allanamientos nocturnos también haga lo mismo. Que pida el presidente de la República el otorgamiento de una cadena nacional de radio y televisión. Yo hoy vi la noticia de que evidentemente el PIT-CNT iba a tener una cadena en virtud del plebiscito y ya puse en Twitter hoy temprano que si eso ocurría, era natural y obvio que la campaña a favor de allanamientos nocturnos que tiene un comando establecido, trabajando y promoviendo, también tiene que tener una cadena para explicarle a la gente por qué entendemos tiene que votar a favor del plebiscito de allanamientos nocturnos. ¿Y cuando lo va a solicitar entonces? Y bueno, yo lo solicité yo hoy de mañana y se lo pedí a la gente nuestra en el comando que por favor lo pidiera porque si ustedes recuerdan, en el pasado más reciente no ha habido cadenas en este marco autorizadas por el gobierno. Ahora sí hay, tiene que haber para todos, es lo natural. ¿Y qué valoración me merece que el presidente pueda aceptar ese pedido del PIT-CNT? Bueno, a ver, que tome la decisión que tome que sea igual para todos. O hay cadena para todos o hay cadena para nadie. Entonces, en ese sentido es que nosotros la pedimos formalmente porque para el caso que sea autorizada, para un plebiscito, tiene que ser autorizada para el otro. Vamos a abrir la ventana del mundo, pero nos vamos bastante cerca. Una situación angustiante en Chile, ¿no? Se vivió en el aeropuerto de Santiago de Chile, donde un hombre amenazó con hacer explotar un avión con 400 pasajeros a bordo. La policía de investigaciones informó sobre la detención de un hombre que realizó una amenaza de bomba en un vuelo de Copa Airlines en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez Santiago. El detenido, un ciudadano chileno, gritó que el vuelo explotaría con 400 personas en su interior. El incidente ocurrió en el vuelo Copa 475, que se dirigía a Panamá, con 158 pasajeros a bordo. La aeronave estaba en la pista, lista para despegar, cuando el capitán recibió la amenaza y notificó al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los pasajeros fueron evacuados mientras que el grupo de operaciones policiales especiales de carabineros inspeccionaba el avión. Tras la revisión, no se encontró ninguna amenaza real y se descartó cualquier peligro para los pasajeros. El jefe del Departamento de Inspección Secundaria del aeropuerto informó que la detención fue en flagrancia y el individuo quedó a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago por infracción al Código Aeronáutico. Viajamos ahora hacia Medio Oriente. Ven ustedes, el ejército israelí confirmó que eliminó en las últimas horas al jefe del gobierno de Hamas. El ejército indicó que se trató de un ataque aéreo hace tres meses, en el que murieron otros tres altos mandos de seguridad del grupo islamista. La ofensiva, según la versión israelí, tenía como objetivo un complejo subterráneo al norte del enclave, que servía como un centro de control y mando de los combatientes de Hamas, y facilitaba a los altos comandantes del grupo permanecer escondidos por largos periodos de tiempo. Sobre la muerte de Mustahá, el ejército israelí aseguró que este era considerado la figura más importante en el buro político de Hamas en la franja de Gaza, y durante la guerra mantuvo el control civil del régimen, mientras participaban actividades terroristas contra Israel. Mustahá estuvo encarcelado en Israel junto al líder de Hamas en Gaza, y fue quien planeó los ataques del 7 de octubre de 2023. Para el ejército israelí, Mustahá era su mano derecha. Asimismo, en el ataque que anunció este jueves el ejército, murieron Samech al-Siraj, responsable del Politburo de Hamas, y Sami Oudej, comandante del Mecanismo de Seguridad General. Israel también acusó al movimiento islamista de no anunciar las muertes de estos tres altos mandos, para no dañar la moral de sus combatientes. A pesar de que en las últimas semanas el foco de la tensión en el Medio Oriente se trasladó a la frontera entre Israel y el Líbano, la guerra en Gaza continúa en el asediado enclave, a pocos días de que se cumpla el primer año de la escalada del conflicto de larga data, tras el ataque de Hamas a Israel, que dejó más de 1.200 muertos. En la audición central, les comentamos que el ministro interino de Turismo, Remo Monseglio, anunció la vuelta de la American Airlines con conexiones Montevideo-Miami. Hay que saludar ahora que American Airlines, como cada año, vuelve a retomar sus vuelos Miami-Montevideo directo. Esto obviamente se hace en temporada alta, porque es cuando hay más demanda, pero nunca podemos excluir que otras líneas aéreas empiecen a volar o retomar rutas, ¿verdad? Así que creemos que vamos a tener una muy buena conectividad. American Airlines ha anunciado que va a tener un 14% más de frecuencias. El aeropuerto de Carrasco ya este año, en el primer trimestre, marcó la mayor cantidad de pasajeros en esos tres meses, en su historia, y por lo tanto la conectividad aérea que vamos a tener es buena. Hace unas semanas atrás, López Mena dijo que le gustaría insistir y que cree que es rentable una aerolínea de bandera uruguaya. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo no soy un experto en manejar líneas aéreas, obviamente. López Mena es un empresario reconocido, que ha demostrado ser un innovador. De hecho, están construyendo el primer barco eléctrico del mundo que va a traer, si no me equivoco, alrededor de 2.300 pasajeros en cada viaje. Por lo tanto, bueno, si él se anima, bienvenido sea. De los eventos más icónicos del interior de nuestro país, de esos que alguna vez hay que ir. Se presentó oficialmente la edición número 51 de la Semana de la Valleja, que va desde el próximo día 9 de octubre, y que va a tener una grilla muy variada de artistas nacionales e internacionales. Bueno, la verdad que es una de las semanas más importantes del año, para nosotros la más linda, y que comienza el próximo sábado en la Reserva Natural del Salus, con una actividad para niños y para la familia. Bueno, después, durante el resto de la semana, hay actividades deportivas, culturales, y la parte fuerte, el día miércoles, en el Parque Rodó, ya con una grilla de artistas nacionales e internacionales, realmente muy, muy buena, y con entrada totalmente gratis. Creo que esto es una de las principales cartas de presentación del departamento, y que además la posibilidad de ver a Lurra, a Emanero, al chaqueño Palavecino, a Lucas Hugo, creo que es algo que, bueno, se mantiene en el tiempo la gratuidad de los espectáculos, y que al departamento realmente le hace mucho bien, porque moviliza, lo presenta, genera el vínculo con aquel que va por primera vez motivado justamente por esta actividad, y que después vuelve a disfrutar de lo que es Mino.